Y porque las nubes no son eternas y los aviones también se caen Otro décimo original, para toda mi gente campesina ¿De quién más? De Tigre, Pucho Porro Como Roque Bonito, mi compadre Especialista en las blancas y negras ¿Qué invento? ¿Qué invento ahora? Vamos a ver cómo dice A bailar, a bailar La humildad que yo me traigo, es mi marca y mi respeto Es bonito ser sencillo, hay que ser bueno y discreto Nadie vale más que nadie No importa origen o sexo Nunca me he tirado flores por lo que yo he tenido Las vueltas que dan la vida Nunca se sabe el destino, si Dios te tiene un buen puesto No desconozcas tu amigo No me gusta apocar nunca a nadie Yo hablo siempre con sinceridad En lo simple yo encuentro riquezas Y en el campo una felicidad Ajo, sal y pimienta Y lo demás no cuenta, compadre Muchos viven compadre Muchos viven compidiendo La buena acción que hoy tú haces La buena acción que hoy tú haces No dejes de practicarla Hasta el pobre más humilde Puede tu vida salvarla Nunca me he tirado flores por lo que yo he tenido Las vueltas que dan la vida Nunca se sabe el destino, si Dios te tiene un buen puesto No desconozcas tu amigo No me gusta apocar nunca a nadie Yo hablo siempre con sinceridad En lo simple yo encuentro riquezas Y en el campo la felicidad Porque beber y comer Son cosas que hay que hacer Y tener los pies en la tierra también Y como dije por ahí La humildad no se compra Se nace con ella ¡Ey!